Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo gameplay chicos, bienvenidos a una nueva serie de Minecraft Voy a jugar Minecraft, voy a jugar Minecraft Ese mundo lo tenía creado para probar el juego como tal, como iba Probe pues la grabación y todo, antes de empezar a grabar obviamente Así que bueno, vamos a crear un nuevo mundo, ponemos Mundo Iba con M mayúscula, ¿no? Mundo Pocra Mundo Pocra, ¿no? A ver, así está bien, crear mundo ¡Oh, quiero! Un momento, no vi los otros parámetros, en un momento no vi los otros parámetros A ver chicos, como tal, un momento Empezamos nuevamente, eliminamos, crear un nuevo mundo, jugar supervivencias y más opciones del mundo Mundo Pocra, así lo voy a poner, mejor mundo Pocra, ok, excelente, ahora sí, vamos allá Ahora sí chicos, ahora sí que no vi las otras configuraciones Uah, está cargando el mundo Uah, hombre, estoy relativamente bien A ver, lo primero, la madera Lo voy a fingir y he jugado Minecraft en móvil Así que obviamente la madera es esencial, ¿no? Vamos aquí, cogemos madera Pero como tal nunca lo había traído al canal, así que bueno, primera vez Uah, pero ¿qué pasa? Que hay unos tirones de FPS, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo lo vi eso A ver, vamos a ver si sobrevivimos a la primera noche Vamos a ver si sobrevivimos a la primera noche Aunque sea Madera, excelente Ahora A ver, eso sí, lo que no se me da es la construcción No lo voy a negar Mira, 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 cochinito A ver, déjenme Recopilar un poco más de madera Para hacer un hacha Y una espada de madera Y construir algo de madera Para que cuando me agarre la noche Pues obviamente tener un refugio seguro Vamos acá, a ver A ver, aquí en E Esto lo pongo por acá con esto ¿Cómo? ¿Cómo lo pongo? ¿Cómo? No Déjame ¿Cómo puedo unir? No entiendo Pero bueno Está como que raro Está como raro Ah, ya, ya, ya No, no entendí ¿Qué le pasa a esto, hombre? ¿De verdad qué le pasa a esto? No aparece nada aquí No entiendo muy bien ¿Qué tendrá esto? Ah, mira, mira, mira Se pone en un solo sitio nomás Es que son dos maderas diferentes O algo así No estoy entendiendo mucho, ¿no? No me la deja poner No me la deja No sé qué le pasa a esto No sé qué le pasa a esto Un momento, ¿eh? No sé qué le pasa a esto Tengo un desastre aquí de madera Ah, es que son diferentes Claro, 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 amigos Son diferentes Miren Esta sí va con esta Sí, 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 sí Entiendo, entiendo Yo creo que le pasa a esto Claro, claro, entiendo Ahora sí Yo pensé Que había un problema aquí Es que son madera diferente A ver, esta sí va con esta Esta va con esta Ok, a ver Estas dos Ok, esta lo pongo para acá Coño, pero No, tú Me jodes la vida, hombre A ver Estas dos Sí van juntas, ¿no? Estas cuatro, perdón Acá Excelente, ahora sí Y esta va para acá Sacamos esta Ponemos esta para acá Y esta para acá Ah, sí, sí Ahora sí, amigos míos Ahora sí Esto aquí, esto aquí Esto aquí Esto aquí Ok, creamos esto Muy importante Ahora A ver Esto Calmadito Ponemos esto aquí Esto lo ponemos aquí Guau Ahora como creo Ah, ya, ya, ya Ya entendí No, no, no Quita, quita Más aquí, más aquí Más aquí, más aquí Ok Toma, toma Excelente ¿Cómo ¿Cómo? Excelente Excelente Ahora ¿Cómo creo? Así Y así Uy, mira, mira El hacha Espectacular Y la espada Y la espada Se crea Así No, así no se crea Coño No, tampoco se crea Así Esto es un Esto es un pico Cogemos el pico También Hombre, la espada ¿Cómo es? Dos horas después ¿Cómo más? Dios mío Es que ya le he intentado todo Llevo un rato aquí Ya intentando A ver Pongo esto para acá Esto para acá Vengan acá Cochinitos Ustedes son Dignos Vengan, vengan, vengan ¿Dónde estás pequeño? Ven, 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 ven Ven, ven, ven Coño Cálmate Solamente un golpecito Y ya Excelente comida Muy importante la comida Coño A ver ¿Cómo me salgo de aquí? Hola pequeño amigo Ven acá ¿Dónde? Ah, mira, mira La comida Excelente Toma Eso Ven, ven, ven Gracias Pequeño Ahora sí podemos talar Un poco mejor, ¿no? Debería Uah, espectacular Ya casi cae la noche Excelente Excelente Más madera Muy importante La madera esencial, ¿no? En casi todo De verdad La madera El recurso Principal Del juego Como tal Uah Hombre Ese pollo me da lastima matarlo Está como que muy pequeño ¿Será que deja algo? Lo voy a intentar ¿Es un pollo o es un pato? No, no Es un pollo Una gallina o algo Porque Un pato que haga así Hombre No seas tonto Los patos no hacen así A ver ¿Qué tienes allí? Uah, qué bien ¿Tú? Uah, sí, sí, tiene comida Pensé que no tenía nada Por su condición física Pero sí tiene comida Algo se saca Excelente A ver A ver De momento Digo que también Me hace falta ¿Cómo se llama? Se me va el nombre Ovejas Ovejas Coño, ovejas Acá que Amigos, este no tiene nada Este sí Ovejas para la cama Para hacer La cama Pero bueno Pero bueno Por lo menos Conseguí comida Por lo menos Por lo menos Seguimos talando Allá no llego Muy enano A ver Uy amigo Esto se está poniendo Un poco Mira, mira Se me quedó ese pollo allí Termino aquí Y vamos A crear Un escondito O algo O una puerta No sé Un escondito Me parece bien Voy a meter En la tierra Será Coño Que realmente No tengo mucho material Para hacer algo Voy a Cavar un poco ¿Será que me meto En la tierra? Carajo Me cagué Pensé que venía alguien Ah, mira Mira Que hay Como que Una cuevita ¿No? A ver Que ya Está oscureciendo A ver Cojo este pollo Toma A tu casa ¿Y eso qué es? Cojo este otro pollo Ven acá Coño Que estás un poco alto Hombre ¿Cómo llegaste hasta allí? Ah, un huevo Un huevo Coño Ponía huevo Oh Shit Ah, no Era un hongo Era un hongo Era un hongo Pensé que era un huevo Es el pollo Está poniendo huevo Ah, no Sí, sí, sí Está poniendo huevo Se está poniendo huevo Lo voy a dejar vivo Solamente por eso Uy, esto no me da buena espina Mira, mira, mira Un arquero Hijo de puta Miren el hijo de puta Este Vete pa' tu casa Coño Vete pa' tu casa Fastidioso Mira lo que tengo aquí Uy, amigo Lo que acabo de conseguir Lo que acabo de conseguir Oye, pero ¿qué conseguiste? Bueno Nada más y nada menos Que carbón Obviamente Quise que el carbón Se usa para crear La antorcha La antorchita Para alumbrar Soy torpe Pero no tanto Dije que lo había jugado Un poquito Esto es muy oscuro En la oscuridad Siempre se esconden Cosas Malévocas Malévolas Coño Malévocas Esto es increíble Como hablo yo Esto es increíble Como hablo yo Totalmente Fuera de contexto Uy, una rata No veo un coño Ya Te jodido aquí ya A ver Quiero esto de aquí Perfecto Subo por aquí ¿Qué pasa? Rata Voy a subir, ¿no? Se me quedó algo afuera Muy importante Eso no importa Voy a hacer Algo aquí Para que Ok Allí ¿Por qué existe eso? Porque bueno Porque chicos A ver Que si viene algo No entra Y así puedo visualizar La noche, ¿no? Mi primera noche Espectacular Bueno Literalmente O literal Coño Literalmente ¿No? Épico Literal Estoy Bien, ¿no? Literal Saco todas estas maderas Hombre 64 es lo máximo ¿No? Saco toda esta Literal Estoy bien Literal Estoy pues Relajado Literal Estoy Pues bien, ¿no? Bien A ver Pongo esto aquí Voy a crear Otro de esto Lo pongo por aquí Esto lo pongo por acá Plumas Oye, ¿y los huevos? Aquí están los huevos Tres huevos Esto no me sirve de adorno En un futuro, ¿no? ¿Qué coño le pasa a ese murciélago? Coño El fastidio Capullo El fastidio Hijo de tu padre ¿Cómo se hace la antorcha? No sé Otro problema No sé No sé cómo se hace la antorcha Amigo Qué problema ¿No? Ya Ah, ya vi Ya vi Ya vi Así Así Coño Pero qué torpe, ¿no? Espectacular El carbón Pongo esto aquí Pongo esta también Y esta también ¡Uah! ¿Cómo? Aquí están Lo juntamos Nos queda un carbón Lo guardo por aquí Bueno Hago más madera Que ya se me está dañando ¿Cómo es la cosa aquí? ¿Cómo es la cosa aquí? Ah, ya vi Ya vi Esta aquí Esta aquí ¿Qué? Ok Pongo esto aquí Y pongo esto aquí Hago otra espada Quito esto ¿Dónde coño puse? Aquí está Ah, ya sé Ya sé cuál es este Hago otra hacha Ya se me está dañando Y ahora sí Quito esto de aquí Coño Cucho algo Carajo Hay algo allí Hay algo allí, ¿no? Poner esto aquí Hay algo afuera, ¿no? Como un esqueleto O algo así Sí, sí, sí Hay un esqueleto afuera Hijo de puta ¿Cómo llevo hasta aquí? ¡Puta, huaputa! Asómate Cabrón Ay, Dios mío, chicos Un momento Increíble, me están llamando Continuamos, chicos Que una pequeña llamada Me entró Y, bueno, tenía que atender, ¿no? Tenía que atender A ver Ponemos esto aquí Como un poco Otro poquito más Claro, si la cocinara Fuera un poco mejor, ¿no? Pero bueno Así nos recuperamos un poco A ver La rata A ver, la sigue aquí ¡Uah! Me falló Toma, rata ¡Uh! ¡Uh! A tu casa Tienes que acomodar un poquito Tu puntería A ver ¿Será que pongo luz aquí? Espectacular Bueno, igual aquí hay más carbón, ¿no? Aquí hay más carbón Así que da igual Puedo sacar provecho de esto Mientras Va amaneciendo Y sigo consiguiendo material Sigo consiguiendo cosas Amigo, pero esto Tarda un poco, ¿eh? Creo que aquí puedo Recoger ¿Cómo se llama? Piedra Y hacer ¡Uah! Me asusté Pensé que había algo detrás Pero no Todo bien de momento Ok Sigo acabando aquí Un poquito más aquí Carbón El carbón Muy importante Muy, muy importante El carbón Quizás Se utilice para más cosas Pero bueno De momento no sé nada Solamente me sé Lo básico A ver ¡Uah! ¿Cómo hay carbón, no? Sí, sigue habiendo ¿Cómo? Mira Hay algo afuera ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, coño? Ah, un zombie, ¿no? No Ah, mira, mira Son cubitos ¿Qué es eso? Se multiplican, ¿no? ¿Y dejan algo? A ver Me quedé sin espada Esto lo ponemos para ver A ver Ya está amaneciendo, ¿no? Sí Ya está amaneciendo Voy a cavar Aquí para sacar Un poco de Uah, mira Otro lugar Para allá no me meto De momento Para allá no me meto Voy a sacar aquí Un poquito de De piedra Piedrilla Para utilizarla Más adelante Que igual Estas herramientas De madera Son muy caca De verdad Que son demasiado caca No duran nada Son muy toches A ver Seguimos Seguimos Que bueno Que también lo voy a hacer Un poquito corto Tampoco me voy a ir Tan extendido Porque bueno Se me hace demasiado largo Después el gameplay A ver Solamente Estamos En la parte inicial Primera vez, chicos Primera vez Acá Vamos con el primer gameplay El primer capítulo Y vamos a ver Cómo va fluyendo esto Vamos a ver Cómo va fluyendo esto Que yo tampoco soy Muy bueno en Minecraft Solamente me hace algunas cosas Realmente lo básico Pero bueno Allí lo intento Allí lo intento, chicos Salgo de aquí De la cueva Vamos Joder, ahora Ah, quito esto, coño Con esto, sí Ahora sí salgo Oh Excelente Ah, mira, mira Los cubitos, coño Vamos por aquí No me vea Ese crack Es muy fastidioso Es muy molesto Uy Perdón Aquí un crash, crash Pequeño crash, crash Seguimos Talando Bueno, creo que tengo ya madera suficiente Como para inventarme algo Uy, mira Otro más Dios mío Pero cómo hay, ¿no? ¿Cómo? Oveja Pensé que había una oveja Uy, una oveja Espectacular Me hacía falta yo una oveja Necesito ovejas para Obtener Ay, ay, ay Un momento, chicos Que se me olvida la cueva Donde había Bueno, ahí medio la recuerdo ¿No? ¿Cómo? Asusté Oye, buen sitio De verdad A ver La comida es lo único que me preocupa Ya De verdad La comida es lo único que me preocupa Ah, ya veo más comida Coño Coño, ¿qué es eso? Coño, ¿pero qué es eso? Ah, esto Venga, comida Comida Lo siento, cochinitos Pero Hoy por mí Mañana por ustedes De verdad Comida Eso Comida Vamos a decir tú Venga, queda pequeño No te tranquilo Un solo dolor Te voy a oler Una sola vez Uy, como ponen huevo Había un montón de huevos En tu casa Ay, Dios mío, chicos A ver ¿Qué más necesito? Aparte de comida La cosa queda para aquel lado A ver Correcto La cosa es por aquí Para allá Voy a poner Algo aquí para recordar Ok Pongo esto aquí para recordar Y esto aquí para recordar También Esa es la zona Hombre, perdón ¿Quieres un poco? 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 ¿Tú también? Toma Eso Dame esto Chao Te vaya bonito Se ve bastante Uy, qué caída, ¿no? Qué caída, ¿no? Vaya, qué caída Bueno, chicos Hasta aquí este gameplay Mi primer día en Minecraft Mi primera vez Hombre, ya tengo hambre otra vez Pero Bueno Vamos comiendo Mientras vamos Despidiendo ¿No? Comemos un poco A ver Como iba diciendo Mi primer día En Minecraft Mi primer día En Minecraft Chicos Así que bueno Vamos viendo Cómo va fluyendo esto Vamos viendo Cómo vamos Evolucionando Cómo la vamos Sobreviviendo Que bueno Allí voy aprendiendo Poco a poco Algunas cositas Recordando algunas cositas Ya que En móvil Es muy diferente A la hora De crear cosas De craftear cosas Es muy diferente En móvil Que en PC No sé Yo lo veo un poquito Más diferente En móvil Como que te guía Un poquito más En PC Es un poco diferente Así que voy aprendiendo Poco a poco Cada cosita Y bueno Vamos a ver Cómo vamos fluyendo Una nueva serie Para el canal Chicos Una nueva serie Una nueva serie De Minecraft La supervivencia De Pokra Vamos Chicos Y bueno Chicos Como ya saben Apoyan un poco Les invito a suscribirse A dejar un pequeño me gusta Y nos vemos En el siguiente capítulo De Minecraft ¡Suscríbete al canal!